El día de ayer mucha gente en redes sociales hizo tendencia a la noticia de que Paulo había ganado el juicio que se lucha en contra de la empresa llamada Big Ligas. Lo malo de todo esto es que la noticia es falsa, el juicio ni siquiera ha comenzado y de eso hablaremos hoy. Pero antes de comenzar me gustaría compartir la última canción de Santo titulada Sola. El tema fusiona pop con ritmos de dancehall, la letra es romántica sad y viene acompañado de un videoclip muy fresquecito. Les dejaré el link en descripción y comentarios para que vayan, se suscriban y comenten que van de parte mía si quieren aparecer en mi próximo vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar con este vídeo para aclarar la situación que se viralizó en redes sociales el día de ayer. De principio, como primer punto, hablaremos sobre el origen de esta noticia falsa. Todo comenzó después de que el Canal 12 transmitiera su programa en Argentina tocando el tema sobre la situación actual del cordobés. Durante la nota se tocó el tema de los contratos firmados, se mencionó el contrato que fundó a la empresa Big Ligas, al igual que el contrato que se firmó con la discográfica multinacional Warner Music. Se habló sobre los abogados y algunos otros datos. Pero bueno, de alguna manera el origen de la noticia falsa inició por esto. No porque el Canal 12 haya difundido la noticia falsa, ya que en ningún momento ellos mencionan que Paulo ganó la demanda. Pero sí que de alguna manera la gente pudo haber malinterpretado algunas palabras o tal vez aprovecharon esta noticia para hablar. Si ustedes quieren ver este vídeo, les dejaré el link aquí en descripción. Como segundo punto, hablaremos sobre los contratos. Es de conocimiento público que Paulo firmó dos acuerdos. El primero fue firmado en febrero de 2018 de la mano de Cristian Salazar, mejor conocido como Cristo Mann, y Daniel Oviedo, mejor conocido como Ovi on the Drums. Este primer contrato celebraba la fundación de Big Ligas como empresa, donde las tres partes involucradas se convertían en socios con el mismo porcentaje de acciones. Esto quiere decir que Paulo no solo era artista del sello, sino también dueño de la empresa. Este contrato tenía una duración inicial de tres años, por lo cual terminaría en febrero de 2021, pero más tarde este plazo se modificaría para terminar seis meses después, o sea agosto de 2021. Luego de que la empresa firmara un segundo contrato con una discográfica multinacional, Warner Music, que finalizaría hasta el año 2025. Como tercer punto, hablaremos sobre la demanda. Esta fue presentada en marzo del año pasado, luego de que Paulo dejara de entregar música, debido a que se dio cuenta que Ovi y Cristo solo velaban por sus intereses propios, y de cierta manera dejaban a un lado a Paulo. Por un lado, Cristo y Ovi demandan a Londra por incumplimiento de contrato, ya que como lo mencioné antes, este dejó de entregar música nueva. Y por otro lado, Paulo demanda a Cristo y Ovi por fraude y representación negligente. La finalidad de Paulo es cerrar ese vínculo con la empresa Big Ligas y seguir trabajando con la multinacional Warner Music. Por otro lado, la finalidad de Cristo y Ovi es recuperar de alguna manera los ingresos que se pudieron haber generado en todo el tiempo que Paulo dejó de entregar música. Aquí y con esto se resuelve una de las dudas más grandes. ¿Paulo realmente puede lanzar música? Y la respuesta con seguridad es sí. Paulo sí puede lanzar canciones, pero este no quiere, ya que al hacerlo, los derechos de autor pasan directamente a la empresa de Big Ligas, o sea, a los tres socios en partes iguales, a pesar de que exista la posibilidad de que alguno de ellos no meta mano. Ejemplo, si existiese la Bizarrap de Paulo y fuera lanzada, a pesar de que Paulo fuese el encargado de la letra y Bizarrap el productor y que Cristo y Ovi no trabajaran en dicho tema, este pasaría a tener créditos de Cristo y Ovi sin siquiera tocarlo. Pero no solo eso, sino que también obtendrían ingresos a partir del material. Esto es algo que Paulo no quiere y por eso mismo no está lanzando canciones. Como cuarto punto, hablemos sobre el juicio. Este, en un principio, daría comienzo en febrero de este año, pero luego se modificó para que comenzara en mayo del año en curso. De momento, solo se han entregado pruebas a la corte para de alguna manera agilizar la disolución de la demanda. Esto quiere decir que a día de hoy no hay ningún medio que pueda afirmar cómo es que finalizará esta situación. Todo dependerá de lo que suceda cuando el juicio comience, y para eso faltan unos meses. Así que por lo pronto habrá que esperar. Con esto aclaramos que la noticia sobre Paulo ganando el juicio contra Big Ligas es totalmente falsa. Pero si no me creen, aquí en pantalla les dejo el comunicado de Paulo aclarando toda la verdad. Les agradezco mucho todo el apoyo y cariño que siempre me demuestran. Saben que me debo a ustedes. Les quiero decir que el juicio está en manos de los abogados y no hay ningún resultado aún. Yo les avisaré cuándo va a salir mi música. Solo tengan cuidado que hay personas que difunden falsas noticias para generar rumores y falsas expectativas que luego si no se cumplen causan daño. Era justo y necesario que Paulo se pronunciara para tener una verdadera evidencia por parte del involucrado. Pero bueno, con esto solo queda esperar ya que como se los mencioné, el juicio comienza en mayo de 2021 y lamentablemente se dice que las probabilidades de que Paulo pueda ganar son menores a las que tienen Cristo y Obion de Drums. De cualquier manera, esperemos que todo salga bien y que dentro de unos meses tengamos buenas noticias respecto a esta situación. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si eres artista y buscas publicidad para tus canciones, te dejaré mi contacto de Telegram y WhatsApp aquí en descripción y en pantalla para que puedas solicitar información. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.